Bueno, a continuación, tengo el agrado de presentar a un ingeniero de una amplia trayectoria aquí en el Perú. Él es el ingeniero Juan Bautista Ríos. El tema que tratará el ingeniero es el DLTCAR en la formación universitaria y su proyección en proyectos eléctricos en el Perú. El ingeniero Bautista es un ingeniero egresado de la UNI con más de 36 años de ejercicio en la profesión. Todos dedicados a proyectos de inversión en el sector eléctrico. Tiene seis años en la ejecución de proyectos eléctricos desde el Ministerio de Energía y Minas. La DEP, la ES-DEP y hoy de GEP. Dos años participando en la administración de proyectos del Estado en la empresa de administración de infraestructuras eléctricas en Adenel. Ah, ¿qué es? Los últimos 17 años ejerció en la gerencia cooperativa de proyectos de holding empresarial Distriluz. Así es, también ha participado, actualmente es profesor investigador en la Universidad Nacional de Ingeniería en la enseñanza de materiales de diseño de líneas de transmisión y sustentaciones eléctricas en altas tensiones con estudios de maestría en sistemas eléctricos de potencia. Ha sido jefe de supervisión para la elaboración de estudios de liquidificación bajo convenio con Distriluz y de GEP. En la Universidad Nacional de Ingeniería. Un gusto, ingeniero Bautista, ¿se encuentra en línea? Sí, sí me encuentra en línea. Perfecto. Bueno, les dejo con el ingeniero Bautista. Gracias. Procedo a compartir mi pantalla. Ok. Bien. En un lugar, muy agradecido a ABS por la invitación especial que me han hecho para participar en este primer congreso internacional innovando a la ingeniería de distribución y transmisión con DLT Cato, que es 21 y Cano del 21. Un grato saludo a los ponentes, un grato saludo a los diferentes ingenieros con nacionales y también, por qué no decir, ingenieros de nuestra amada patria de Sudamérica. Para todos ustedes, un grato saludo. Lo que a mí corresponde, voy a mostrarles lo posible, lo más rápido que se pueda, dentro del tiempo que tenemos, qué es lo que hacemos en la universidad de un día, qué es lo que pretendemos, qué es lo que estamos enseñando en lo que corresponde a líneas de transmisión de potencia. Quien les habla, tiene 30 años efectivos de enseñanza, precisamente, de líneas de transmisión de potencia. Y tengo más años todavía ejecutando, gerenciando proyectos de líneas de transmisión de potencia. De modo que me voy a permitir un poco hablar de la experiencia y de lo que hacemos en el país. Ya me presentó, felizmente, Jenny, cosa que te agradezco que le diera la presentación. Fíjense, yo ingresé hace muchos años, hace 30 años, a la Universidad de Ingeniería y enseñaba full pizarra. Enseñaba full pizarra. Enseñaba full pizarra. Todo trataba de explicarnos con la pizarra. Evidentemente, ustedes podrán deducir lo complicado que era, pero en esos tiempos, por supuesto, lo hacíamos muy bien. Tengo directos estudiantes, hoy son gerentes de empresas. Pero que hemos aprendido, pues, como yo, y como hace 30 años, o sea, hace 20, hasta hace 20 años, más o menos, todo a base de pizarra. Y no podíamos tener el detalle del análisis que hoy estamos obligados a hacer. Y como, por ejemplo, con el ingeniero Alexander Bedoya, muy bien lo explicado. Eso en pizarra es muy difícil, puesto que, por ejemplo, la ecuación que corresponde al cálculo térmico, ¿no es cierto?, dada por la norma IT-738, no permite, pues, escribir en la pizarra muy fácilmente y resolver la ecuación y resolver la ecuación que salga. Entonces, eso no podíamos hacer. No eran importantes en esos tiempos porque en el Perú, porque en el Perú nuestra máxima tensión de transmisión era 220 kilovoltios, y entonces, no entrábamos a los detalles de los campos electromagnéticos, la interferencia, etc. Eso era lo que hacíamos hace mucho tiempo. Hoy, ya en el Perú, por ejemplo, el mapa que ustedes ven del Perú al año 2026, prácticamente hasta hoy y desde hace 10 años para adelante, hemos construido aproximadamente 3100 kilómetros de línea de transmisión en 60, 138, 220 y 500. Evidentemente, probablemente, 10 veces más en redes de media tensión. Entonces, y esas redes de media tensión se cuelgan de las líneas, esas redes de media tensión, la gran cantidad de kilómetros que alimentan a gran cantidad de cargas se cuelgan de las líneas. En consecuencia, las líneas que tienen que llevar la energía para alimentar a la gran demanda tienen que tener óptimos discernios, tanto desde el punto de vista mecánico como desde el punto de vista del léctrico. Actualmente, nuestro sistema interconectado nacional en el Perú está migrando a 500 kilovoltios como tensión principal. Esa es la característica principal de nuestro y eso nos ha obligado a la cátedra a enseñar niveles más elevados con detalle el nivel de cálculos de campos eléctricos, campo magnético, radiointerferencia, el apantallamiento por el método eléctrico geométrico, el cálculo en 500 kilovoltios, por ejemplo, la influencia de las sobretensiones de maniobra y su efecto en el aislamiento, por ejemplo, porque nosotros sabemos, todos los profesionales que nos estamos escuchando, conocemos pues que en 500 kilovoltios el proyecto cuesta mucho más las estructuras y el aislamiento. En cambio, cuando las líneas de transmisión son de 220 kilovoltios para abajo, lo que manda es las estructuras y el conductor. Entonces, estos aspectos hay que tenerlos muy en cuenta. Por ejemplo, el campo eléctrico hay que saberlo graficar, hay que saberlo determinar exactamente y hay metodologías, por supuesto, para hacerlo y en la universidad estamos obligados, por supuesto, a dar como tarea y determinar estos gráficos y estos cálculos. Lo mismo que para el campo magnético. Esto es muy, pero muy, muy importante en la universidad. Entonces, para el diseño mecánico de línea, en la parte del diseño mecánico de la universidad, ha sido necesario enseñar todas las ecuaciones que requiere, ¿no? Pero la necesidad de un software ha sido imperativo para el diseño. ¿Cuál es el problema que hemos tenido en la universidad? La licencia. El problema que han tenido en la universidad es la licencia porque evidentemente la universidad tiene que adquirir los software de preparación de los estudiantes. En un caso particular en la universidad, el número de alumnos promedio está en la promoción porque enseña solamente la promoción entre 18 y 22. Ese es el número promedio de estudiantes que egresan de la universidad en la facultad de ingeniería eléctrica y que llevan necesariamente el diseño de línea de tradición y en otros cursos el diseño de sus estaciones eléctricas. En este caso particular estoy hablando cíticamente del diseño de línea de tradición. Y entonces acá viene la idea de que la universidad debiera tener una relación con la empresa, con las empresas de propietarios de software. Debería haber una relación muy estrecha, ¿no? Bueno, no lo hay, evidentemente no lo hay, pero sí hay una relación profesor-empresa. Sí lo hay también con las empresas conocidas, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñamos el curso? En el caso del país, yo digo al alumno, les doy, por ejemplo, este semestre que se inicia el 18 de mayo, ya tengo la tarea que tienen que hacer los muchachos, no importa que me estén escuchando algunos, les voy a dar como punto de partida la suestación Cerro Corona en Chota, en donde es una minera, en donde hay una suestación disponible, con la formación disponible, ¿no es cierto? Necesaria para alimentar a una ciudad que está más o menos a 25 kilómetros de Cerro Corona, de la minera Cerro Corona, se llama suestación Chota, yo les voy a obligar a hacer cuáles son las alternativas técnicas, alternativas de trazo de ruta, y me tienen que hacer el análisis del trazo de ruta, no me van a dar simplemente un trazo de ruta único, porque como ustedes entenderán, la línea ideal es una línea recta, evidentemente va a ser extremadamente difícil que tengamos la línea recta, porque como nosotros sabemos, si la línea es de muy corta longitud, evidentemente el número de estructuras y la cantidad de kilómetros que voy a comprar, ¿no es cierto? es de mínimo también, de mínima magnitud, entonces, y para líneas de 220 kilovoltios para abajo, solamente en las estructuras en el país, en el Perú y la experiencia de construcción y costos que tengo por supuesto, solamente en el Perú, las líneas de transmisión de 220 kilovoltios para abajo, por ejemplo, las estructuras y el conductor prácticamente se llevan el 65% del costo del proyecto, los dos solitos, lo demás es puesta a tierra, aislamiento, un cable de guarda, pero el conductor y las estructuras se llevan entre 65% y el 70% del costo del proyecto, de modo que es crucial que los alumnos tengan criterio, ¿cierto? para tener toda la data necesaria desde el Google, ya que no los puedo enviar al campo a hacer mediciones, no, no puedo enviar al campo para hacer trabajo de campo, entonces les obligo a conocer el Google Earth, para esto, para esto, tengo el apoyo en la Universidad de Ingeniería de ABS Ingenieros, a quien tengo que agradecerles públicamente, por dos razones, quizás tres, por dos razones, una, creo la principal, Walter Sánchez es egresado precisamente de la Universidad de Ingeniería, esa es la primera, y por supuesto, evidentemente, lo estará escuchando seguramente, él le tiene mucho aprecio, mucho respeto, mucho cariño a su alma materna, y en segundo lugar, me valgo yo ahí, ahí me meto yo, ha sido mi alumno, ahora es mi amigo, me valgo de esa lista de muchos años, para poderle decir con toda la confianza, Walter, quiero que tú mismo te encargues de enseñar a mis alumnos la parte del capítulo del cálculo mecánico de conducta, evidentemente, yo me encargo de establecer las ecuaciones con los alumnos, todas las ecuaciones de cálculo mecánico del conductor y normas establecidas, y Walter Sánchez entra con el software, por supuesto, con una introducción teórica, entonces, este año tenemos una tarea, ya tengo la tarea establecida, para los alumnos que tienen que hacer un diseño en gabinete de una línea de transmisión, ¿cierto? La parte mecánica implica que ellos utilizando el DLTK van a tener que hacer toda la distribución de estructuras, partiendo por todo lo que significa, ¿no? las hipótesis de cálculo mecánico del conductor, absolutamente todo, pero al final el resultado es lo que ustedes ven, eso es lo que ellos me tienen que entregar, y también me tienen que entregar el árbol de cargas de las estructuras, con los cuales me va a servir a mí para probarlas en campo, ¿de acuerdo? para llevarlas a fábrica, entonces, necesito el árbol de cargas de las estructuras, todo esto merece pues un detalle, que el alumno tiene que saber hacer el árbol de cargas, no les pido que sepan el diseño del trator, no es necesario, porque como usted entenderá, a fábrica nosotros entregamos solamente el árbol de cargas, ¿no es cierto? y la fábrica es la que se encarga del diseño con su propio software, ellos no hacen, no tienen, no utilizan el software comercial, por si acaso, ¿no? Por ejemplo, Brametal, la fábrica está en Jacareí, Brasil, de donde he viajado, ellos tienen su propia fábrica, su propio, perdón, software de diseño óptimo, porque ellos tratan, yo les doy el árbol de cargas, incluyendo los datos como vanotes o vanodientes, etcétera, y ellos se encargan con su propio software diseñado para ellos exclusivamente de ponerle la mínima y necesaria cantidad de kilos de acero, no se pueden dar el gusto de poner el acero así, porque sí, los kilos de más, no, 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 ellos tienen que tener su óptimo, cuánto, cuánto vale el kilo de acero en el Perú puesto en campo, puesto en obra, aproximadamente cuatro dólares el kilo, y una torre normal, lugar común y silvestre pesa aproximadamente cinco toneladas, cinco o seis toneladas en alineamiento, no estoy hablando de ángulo, ni tampoco de la torre final, en alineamiento, puede estar en seis toneladas, a cuatro dólares el kilómetro, solo una torre simple, simple, eterna, me puede estar costando 24 mil dólares, este árbol de cargas entonces, el joven me lo tiene que entregar, estos dos aspectos son fundamentales para mí, cuando yo les obligo a utilizar, gracias a ABS ingeniero que le da una licencia muy temporal de muy corto tiempo, a mis alumnos para que hagan este tipo de trabajos, entonces, ahora, como consecuencia de esto, por supuesto, los muchachos presentan, incluso en la universidad, ahora hemos implementado el sistema de concurso de proyectos, ellos presentan su propuesta y hacemos un concurso de proyectos en el sentido de quién diseña mejor, ya por grupos, evidentemente, por grupos de cuatro o de cinco y comienzan a calcular los aspectos mecánicos y eléctricos, ahora vamos a obligar los aspectos eléctricos en consecuencia, ¿cuáles son los retos? Los retos para nosotros es que el egresado tiene que salir a la industria eléctrica llevando no solamente el conocimiento, sino que debe razonar la ciencia eléctrica aplicando herramientas de diseño, es decir, es ya prácticamente una necesidad, es como el internet, es una necesidad tener la herramienta, la universidad está obligada a darles el conocimiento base, el conocimiento de las leyes de la ciencia eléctrica, la universidad está obligada a darle, por ejemplo, hacerles saber de por qué razón existe esa ecuación de equilibrio térmico en la norma IEEE 738, que significa que calor ganado tiene que ser igual al calor perdido y simplemente esa ecuación en palabras se le coloca en números, cifras y fórmulas, eso es lo que él tiene que saber y luego ya puede usar el software si gusta, usa un software de aplicación de la norma IEE 3, la puede usar a los lados, pero él tiene que saber que en el fondo cada uno de los términos de la ecuación tiene que ser con el mismo término, entonces, quizás conocimiento base o digamos a los alumnos a que lo quiera, por esa razón es que pienso en que la universidad entre la universidad y en la industria eléctrica debiera haber un perfecto en el acople como engranaje el egresado tiene que salir a acoplarse a adaptarse lo más rápido posible ¿cierto? a la industria eléctrica o a la investigación ¿de acuerdo? esto es lo que nosotros creemos que debiera ser y hacemos nuestros esfuerzos por supuesto no lo estoy diciendo lo estamos logrando no todos los alumnos son especiales ¿no? no todos los alumnos son especiales entonces entonces el alumno perdón el alumno tiene responsabilidades que asumir el alumno entonces tiene que estudiar pero nace aquí el problema otra vez ¿no? que la universidad tiene que adquirir el software que necesitamos para este tipo de enseñanza óptima en donde el alumno tiene que tener deberá tener los conocimientos de la ciencia eléctrica y utilizar y utilizar y utilizar como herramienta el software en este caso particular para la parte mecánica felizmente la universidad y en mi caso particular tengo el apoyo de ABS ingeniería ¿este software licencia a nivel de universidad debiera ser política debiera ser política del estado? yo pienso que sí porque eso me cuesta mucho dinero no le estoy hablando del DLTK única estoy hablando del universo todo el que debíamos tener por ejemplo el análisis técnico debiera hacerse con MATLAB y la licencia MATLAB que tenemos en la universidad solamente es a nivel de postgrado e investigación a cual tengo acceso entonces estamos muy limitados los alumnos no pueden tener MATLAB a nivel de disponibilidad en los laboratorios este es el tema crucial digamos ahora sin duda sin duda el análisis de la ciencia de transmisión es cada vez más analítica y eso les paso a explicar y requiere de ayuda de herramientas como el DLTK para hacerlo más eficiente ¿qué vamos a hacer más eficiente? el análisis el análisis por qué razón fíjese en el Perú no solamente estamos migrando a 500 kilovoltios sino que estamos pensando allá en líneas internacionales en el Perú en el Parlamento hay una ley todavía propuesta en carpeta todavía para analizar cuáles son las condiciones en que debiéramos interconectarnos entre países esto es todo una teoría evidentemente esto es toda una teoría por decirle por comentar algo se me ocurre nosotros en el Perú tenemos energía excedente le pregunto ¿a qué precio le vendería a usted la energía excedente a Chile? si es que nos vamos a interconectar con Chile y nosotros tenemos energía excedente ¿se da cuenta? ¿cuál sería el precio? al precio del mercado al precio spot que corresponde al Perú no se trata de oferta y demanda internacional es decir por ejemplo en el desierto en donde no hay agua y aparece un señor con la Coca-Cola bien helada ¿a qué precio le compraría usted la Coca-Cola? ¿a precio de tienda? le aseguro que el que lo va a vender no le va a vender a precio de tienda le va a decir dame mil soles sino no para usted es de vida o muerte ese tipo de criterios ¿no? hay que cranearlo bien otros criterios por ejemplo entre Chile y Perú entre Chile y Perú la diferencia horaria es dos horas entre Santiago con Lima hay una diferencia horaria de dos horas en consecuencia el pico de Chile no coincide con el pico de demanda de Perú en consecuencia yo puedo enviarle energía de Perú en dirección a Chile cuando ellos estén en su punta viceversa y cuando yo esté en punta ellos me dan energía la pregunta es ¿a qué precio? son temas interesantes todos estos aspectos tanto del diseño como la discusión misma de a qué precio debiéramos vender como que cómo debiéramos diseñar la línea para poder lograr mejores precios de venta porque al final de cuentas no se olvide construir líneas de transmisión es un negocio para las empresas es un negocio y lo que requieren las empresas es construcción de líneas de transmisión de mínimo costo para que les dé al mismo tiempo la máxima rentabilidad sacarles la máxima rentabilidad por fin por ejemplo se nos ocurre decirles lo siguiente esta es la línea de transmisión en 500 kilovoltios mantaro marcona socavaya montalvo es una línea que pasa que llega hasta 4000 metros sobre el nivel del mar es la segunda línea más alta del mundo las solicitaciones que se han hecho para ese sistema equivalen a 30 veces el área 30 veces el estado nacional lleva 1200 MVA de potencia 2000 torres instaladas cuánto pesa cada torre cuántas toneladas de torre hemos comprado 45 mil toneladas de estructuras ya se imaginará usted cuál debe ser el precio del kilo del acero le dije antes por ejemplo 4 dólares da usted la cuenta para que vea qué es lo que sale 12 mil kilómetros de cable de conductor entonces fíjese el costo de esta línea entonces usted va a tener que deducir que el trazo de la ruta tiene que ser óptima porque usted con ello va a tener que comprar 12 mil kilómetros de conductor si le sale a usted 13 mil kilómetros de conductor o sea mil kilómetros más estamos hablando de en 500 kilovoltios la pregunta es cuál es la derivada del costo de la línea respecto al kilómetro de conductor la derivada esa derivada cuál es el incremento la preguro que es positiva y de alto valor o cuál es la derivada del incremento del costo respecto al costo del kilo de acero de torre es bien elevado por esa razón es que en este tipo de proyectos para la parte mecánica hay que hacer un análisis muy detallado por ejemplo de la presión de viento la presión de viento de alto diseño tanto para el conductor como para la estructura tiene que ser de acuerdo con lo que recomienda el procedimiento 20 del COES tiene que ser pues aún menos de 10 años de historia si es posible 50 es el óptimo y sacar incluso una media estadística no es la media aritmética ¿de acuerdo? y la pregunta es que que distribución de probabilidad usted le va a aplicar no va a ser necesariamente la normal de repente la adecuación me refiero fíjese usted las cosas que tenemos que hacer como ingenieros para entrar al detalle y ganarle siquiera a una línea de alto costo como de 500 kilovoltios por ejemplo ganarle un determinado valor en costo para disminuir es decir los proyectos de transmisión hoy en día tienen que ser proyectos optimizados desde el punto de vista económico no necesariamente el material sino ¿qué material pongo? de tal manera que me salga el mínimo costo también es la costra de hielo la costra de hielo también puede un papel fundamental no le puede usted poner cualquier costra de hielo al conductor porque con eso usted va por ejemplo a más que duplicar el peso del conductor y al duplicar o más que duplicar el peso del conductor me está usted modificando el árbol de carga de la estructura y cuanto mayor son esos pesos el árbol de carga de la estructura va a ser mucho mayor como fuerzas que al ser mayoradas resulta pues una torre bastante pesada entonces esos temas son claves desde el punto de vista mecánico estos temas son los que deben realizarse digamos como análisis ¿de acuerdo? entonces las inversiones iniciales en 500 son muy elevadas hay que entrar por ejemplo permítame por favor hay que entrar análisis hay que entrar análisis y en este caso si por ejemplo le escuché muy bien al ingeniero Alexander Bedoya me pareció interesante que es lo que les pone y que hacía en términos desde el punto de vista del trabajo del conductor yo les recomiendo lo siguiente y él lo dijo él dice él dijo coincidimos ahí plenamente que para la máxima demanda la máxima demanda de la temperatura del cable con el tiempo que para la máxima demanda por ejemplo ¿cuál es la máxima demanda? ¿a qué corriente le corresponde? vamos a decir 600 amperios a esa le debe corresponder una temperatura menos de 75 grados en lo posible menos de 75 grados en lo posible por ejemplo 65 68 ¿de acuerdo? 70 72 máximos ¿por qué? porque perdón he puesto 75 no debería ser 35 por ejemplo 65 ¿por qué? porque el ampacity del conductor el ampacity del conductor es a 75 grados o sea usted debe calcular qué cantidad de amperios puede llevar un conductor a 75 grados el fabricante incluso le dice a usted el fabricante le dice usted tiene que preguntarle por favor no se vaya a olvidar tiene usted que preguntarle oye ¿cuál es la temperatura máxima que tu conductor puede tener sin que se modifiquen sus condiciones o sus características elásticas? entonces le va a decir oye mi conductor puede llegar a 90 grados pero por corto tiempo o sea puede llegar puede llevar 90 grados o 100 grados otros dicen 100 grados 100 grados pero 3 horas te da cuenta entonces usted puede cranear de repente solo por emergencia 90 grados es el pígado para emergencia solo para emergencia solo para emergencia y 75 grados es para sobrecargar y hay que calcularle los amperios que le correspondan por ejemplo a 75 grados a 75 grados por ejemplo va a ser estoy poniendo porque 800 amperios entonces usted puede cargar su línea hasta 800 amperios pero su máxima demanda proyectada a 30 años de diseño o 25 años según la proyección que usted haya hecho debería ser 600 amperios en general si usted se ha dado cuenta los estilos de demanda siempre quedan cortos siempre quedan cortos de modo que al final en menos años de lo previsto en menos años de lo previsto ya el conductor está prácticamente congestionado otro aspecto que se me ocurre otro aspecto que se me ocurre mostrarle y cosa que estaría muy bien es por ejemplo por ejemplo por ejemplo y esto va en la misma línea de lo que nos hablaba nuestro ponente anterior por ejemplo a 220 kilovoltios vamos a suponer una demanda máxima de 200 o un costo de la energía por ejemplo de 5 centavos de dólar que es relativamente alto 5 centavos de dólar o una vida económica de 30 años y vamos a considerar impuestos y seguros sobre el material o sea sobre el conductor que estamos comprando de 2.5 por ciento sobre el costo del material para recuperar el capital y ponerlo aquí la única inversión es prácticamente el conductor entonces para 220 kilovoltios usted tiene que hacer un análisis de los conductores probables que usted tiene que utilizar por ejemplo aquí tengo el conductor ACAR de 18 19 hilos o sea 18 hilos de aluminio y 19 triple AC acá tiene usted el conductor ACAR 3031 acá usted tiene el conductor triple AC y acá usted tiene el conductor ACCR si usted utiliza el conductor para 220 todos son para 220 kilovoltios usted utiliza este conductor por kilómetro solo por kilómetro y con este conductor 18-19 ACAR le sale prácticamente 8 mil dólares por kilómetro para esa demanda si utiliza usted el 3031 me sale un poquito más de 8 mil dólares por kilómetro y si utilizo el conductor triple AC me sale bueno alrededor de 7 mil 500 algo así más o menos 7 mil 500 dólares el kilómetro y aquí me sale 8 mil ¿cuál es el más barato? el más económico el conductor triple AC 6201 con un costo mínimo de 7 mil 470 ¿no? dólares el kilómetro y este análisis lo he hecho para cuatro conductores diferentes y para 220 ahora le pregunto y para 138 ¿por qué no hacemos el mismo análisis? para la misma demanda y entonces al final el costo mínimo óptimo es el mínimo de los mínimos acá yo tengo mi primer mínimo pero solo para 220 kilovoltios ahora me voy a analizar la alternativa de transmisión en 138 ¿no es cierto? y determino el costo mínimo y no necesariamente va a ser más barato que el de 220 por si acaso no necesariamente ¿por qué? porque en 138 la corriente aumenta o no si estamos hablando de la misma demanda la corriente aumenta las pérdidas aumentan ¿de acuerdo? entonces no necesariamente en 138 va a ser más barato hay que hacer todo ese análisis técnico económico para proyectos de líneas para proyectos de líneas transmisiones por ejemplo por ejemplo por ejemplo el apantallamiento el apantallamiento le aconsejo hacerlo ¿ya? el apantallamiento le aconsejo hacerlo por el método electrogeométrico ¿y qué dice el método electrogeométrico? más o menos así a grandes rasgos ¿qué dice el método electrogeométrico? dice que para una corriente por ejemplo con las fórmulas que da el método electrogeométrico que está en la norma supongamos que la corriente de descarga es 3 kilomperios que es bajo la corriente que las corrientes típicas de descarga en línea de transmisión está en el orden de los 15 entre 15 y 30 entre 15 y 25 con una probabilidad de acuerdo con las curvas IEEE con una probabilidad aproximada del 75% o sea ese es más o menos el valor probabilidad del 75% no significa que no va a haber 120 mil amperios solo que 120 mil amperios de acuerdo con la gráfica IEEE la probabilidad que sea 120 mil amperios de descarga de rayos probablemente está en el 10% o sea cuando cae un rayo sobre una línea lo más probable es que esté en el orden de magnitud entre 15 y 20 kilomperios pero le estoy poniendo 3 para verlo bien claro el radio en todo caso le ponemos 15 la altura del conductor 25 yo solamente pongo un conductor nada más y sabe que dice el método del otro geométrico calculo un radio crítico un radio crítico en base a la corriente de descarga y el método del otro geométrico dice perdón ¿me están mirando? permítame hay algo ahí que está normal ¿me están mirando? por favor ¿me están la pantalla está siendo compartida? sí, ¿no? geniero muchas gracias muchas gracias por un momento por un momento me pareció que no ok entonces siendo rápido la verdad es que el tiempo que tenemos es muy provechoso pero al mismo tiempo muy corto ¿qué dice el método del otro geométrico? el método del otro geométrico no sabe qué cosa dice dice que el método el método el método el método el método el método geométrico dice que desde este punto si el rayo viene por esta zona si el rayo viene por esta zona cae a tierra y si el rayo viene entre este punto A y el punto B por esta zona vertical cae sobre el conductor y si el rayo viene a la derecha del punto B cae a tierra ¿cuál es el radio aquí? 58 metros para esa corriente de descarga por lo tanto no es conveniente que el rayo caiga sobre el conductor y hay que defenderlo entonces ¿de qué manera lo apantallo? le pongo un cable de guarda pero ahora le pongo el cable de guarda si le pongo el cable de guarda le pongo el cable de guarda con 5 kilomperes de descarga el conductor va a estar sobre el suelo 20 metros el cable de guarda va a estar 24 metros o sea 4 metros más arriba ¿de acuerdo? y desplazados un poquito como 8 metros desplazados el conductor del cable de guarda y el metro electrogeométrico dice ahora sí los radios esto corresponde al metro electrogeométrico poniendo un cable de guarda a 8 metros más o menos desplazados del cable de fase por ejemplo este es más o menos a 220 kilovoltes ojo es solo un conductor y un cable de guarda en esta zona en este punto en este punto de acá punto M que le he puesto acá desde este punto en esta zona cae a tierra y en esta zona entre M y A acá está el punto A y entre cae sobre el cable de guarda pero acá hay una zona desprotegida se da cuenta acá hay una zona desprotegida si el rayo viene en esta zona vertical entre A y B en esta zona si cae por esta zona el rayo cae sobre el conductor de todas maneras si el rayo viene por esta zona a la derecha de B va a caer a tierra de todas maneras por lo tanto ¿cómo hago para que esta área sea cero? ¿cómo debo calcular para que el área sea cero? porque eso tiene que ver cuando analizamos nosotros eso tiene que ver cuando analizamos nosotros ya los tres conductores ¿de acuerdo? a ver aquí cuando están los tres conductores las coordenadas de los tres conductores ahí están las coordenadas y la corriente de descarga entonces ahora que he puesto un cable de guarda en este punto de coordenadas de este punto y acá en las tres fases A B y C si el rayo viene por esta zona va a caer a tierra pero si viene por esta zona vertical por esta zona vertical hasta este punto de intersección cae en el conductor A y si viene desde este punto hasta este punto cae en el cable de guarda o sea el cable de guarda está cumpliendo su función pero si el rayo viene por la derecha desde este punto hasta este punto cae sobre la fase B ahora te pregunto ¿dónde me pones el cable de guarda? ¿dónde me pones el cable de guarda? de acuerdo con el método geométrico me tienes que ubicar el cable de guarda y si no puedes con uno ubícame dos pon dos cables de guarda de tal manera que te fiendas y apantalles en lo posible al 100% estas cosas y como entenderás el modificar el cálculo electrogeométrico el hacer las modificaciones de mejor ubicación del cable de guarda te hace modificar la silueta de la torre te hace modificar el diseño de la torre primero por el análisis del viento y el hielo en donde hay que analizarlo bien para que el árbol de cargas no sea tan elevado pero no queda más remedio que aceptarlo diseñar bien desde el punto de vista del viento y del hielo pero cuando entras al aspecto eléctrico y analizas el método de apantallamiento resulta que tu torre va a salir en su altura en la ubicación del cable de guarda está modificado ¿por qué? porque te modifica los tamaños y por supuesto te modifica el punto de ubicación o el punto de aplicación de las fuerzas externas o árbol de carga estas cosas es que tienen que ser tenemos que conocer los profesionales de transmisión estas cosas en completo porque una tiene relación con la otra es decir lo mecánico afecta lo eléctrico y lo eléctrico afecta lo mecánico no son cosas independientes ¿de acuerdo? y al final de cuentas todo tiene efecto económico lo que yo quiero es que me des una línea de transmisión de mínimo costo porque a esa línea de transmisión de mínimo costo yo le tengo que sacar la máxima rentabilidad posible esa es la idea ¿de acuerdo? y también por supuesto hay que calcular por ejemplo los campos magnéticos hay que calcular una serie de cálculos que por ejemplo a ver a ver acá por ejemplo la radio interferencia ruido y radio interferencia una línea de 500 kilovoltios con una distancia entre fases horizontal de 12 metros con una distancia del AS o sea los conductores de fase son dos conductores de fase separados 0.45 centímetros esto lo puedo modificar separado 0.45 centímetros dos conductores por fase el radio conductor va a ser 1.5 centímetros de radio conductor o un factor de rugosidad de 0.85 distancia horizontal desde la fase externa hasta el borde de la servidumbre voy a poner 30 metros voy a colocar 30 metros o sea hasta qué punto quiero medir el ruido y la radio interferencia y ojo que hay límites internacionales voy a medir a 30 metros hasta 30 metros afuera de la fase externa o sea horizontalmente la fase externa ¿no es cierto? a partir de ahí 30 metros más en el suelo voy a medir cuál es el nivel de radio interferencia y esto hay que saberlo calcular por supuesto están las fórmulas están en el metro del metro hay varios metros ¿no? por ejemplo aquí las líneas punteadas corresponden al ruido audible por ejemplo mi línea produce este ruido audible en decibelios y este verde es el límite recomendado por ejemplo por la norma americana 55 resulta que mi línea como este es el límite mi línea hace ruido sí, sí pues hace ruido ¿no es cierto? pero ¿de acuerdo? pero está encima de lo que establece la norma en consecuencia ya usted diseñó la línea usted ya diseñó la línea ha hecho su cálculo mecánico incluso ha hecho su cálculo eléctrico ha hecho todo usted para la línea y le sale perfecta y resulta que hace la verificación por ruido y radio interferencia y le sale esto estamos fregados tengo que modificar nuevamente el diseño tengo que modificarlo por ruido y hablando de radio interferencia el límite de radio interferencia recomendado es aproximadamente 40 40 o sea el morado ¿no es cierto? acá está el 40 y se da usted cuenta se da usted cuenta los tres fases producen un nivel que lo que está establecido para norma por lo tanto ese bendito radio mejor dicho no radio que tengo que modificar en el estudio para que este nivel de ruido y de radio interferencia esté dentro de las normas establecidas que estén debajo de este valor 50 debajo de 40 decibelios a nivel de radio interferencia tenemos que cambiar por ejemplo modificar el radio ¿será así? ¿será cierto? por ejemplo modificar la disposición de fases ¿tendrá que ser necesariamente necesariamente horizontal? ¿puedo cambiarlo a triangular? porque no se olvide usted que al final de cuentas cuando usted hace un análisis de línea no es solamente un comentario supongo usted que usted tiene una línea de 50 megavatios va a llevar 50 megavatios con 138 kilovoltios 90 kilómetros de longitud es evidente que lo puede llevar por ejemplo con este futuro ¿de acuerdo? con un determinado conductor vamos a ponerle cualquier conductor ahí está y su distanciamiento pero también lo puedo llevar con esto o sea en vez de triángulo lo puedo llevar así flat o lo puedo llevar así dos conductores por fase o lo puedo llevar así doble eterna la pregunta es ¿qué va a hacer usted? ¿cómo va a decidir? pero de lo que no cabe duda es que nosotros tenemos que establecer las alternativas de transmisión y tenemos que analizar con detalle cómo se comportan cada una de estas líneas y hacer que todas ellas operen mejor dicho que tenga buena eficiencia que tenga buena regulación que tenga bajo nivel de ruido que tenga bajo nivel de campo eléctrico bajo nivel de campo magnético radio interferencia lo mismo ruido también etcétera en todos los aspectos del diseño y desde el punto de vista mecánico la ruta más óptima la ruta más corta posible y desde el punto de vista ya entramos recién a lo económico y lo económico decide sobre estas cuatro alternativas ese es el procedimiento eso es lo que debiéramos acostumbrar a los jóvenes a que tengan que pensar razonable pero necesitamos pues herramientas necesitamos software y en la parte mecánica no me queda la menor duda que necesitamos software y es lo que estoy peleando en mi universidad en algún momento haremos algún tipo de convenio con ABS ¿no? y se sintetema ¿no? ¿qué se me ocurre decirte decirles a los de ABS ¿no? en el futuro seguramente va a ser conveniente que el software incorpore análisis de optimización ¿ya? y sus consecuencias económicas en los aspectos mecánicos ¿ya? por ejemplo más detallado determinar cuál es el análisis del vano más económico ¿de acuerdo? porque generalmente se arranca con un vano básico digamos ¿no? pero no hay que hay que empezar por análisis de un vano hay que determinar el vano más económico en donde para determinar ese vano más económico tiene mucho que ver los costos de los soportes y las limitaciones y tiene que ver los costos del aislamiento incluyendo toda la labor secretaria o por ejemplo determinarme cuál es la altura más económica del soporte no te olvides que cuanto más bajo es el soporte considerando la mínima el mismo tamaño del soporte tiene que ver con la mínima distancia ¿no es cierto? la mínima distancia que tiene que ver entre el terreno y el conductor y la flecha máxima que tiene que ver con los puntos de suspensión de los conductores y el punto más bajo la suma de esos dos la mínima distancia a tierra más la flecha máxima prácticamente me está dando la mínima altura que debe tener el soporte pero pregunto ¿tiene que ser ese valor? ¿no puede ser un poquito más alto? porque si tengo más alto puedo ganar más vano ese análisis ese análisis ¿cuál es la altura óptima de un soporte de tal manera que le dé costo mínimo costo mínimo por kilómetro? son aspectos muy importantes o por ejemplo hay que incorporar un poco más de análisis incorporar también el cálculo mecánico del conductor todas las curvas de comportamiento mecánico del cable para efectivamente confirmar que por ejemplo que por ejemplo la hipótesis de hielo es más complicado o de repente la hipótesis de viento se intersecta con la hipótesis de hielo en algún punto a eso se llama hay un vano crítico en el cual la sobrecarga más importante pasa a ser el viento y eso pasa en algunas líneas de transmisión sobre todo en el sur del Perú estas cosas son las que necesitamos conocer y mi conclusión fundamental principal en el futuro los jóvenes no solamente necesitan herramientas de reconocimiento propio el análisis propio de toda la fórmula de la ciencia eléctrica sino que necesitamos las armas las herramientas que nos ayuden a razonar y a tomar la mejor decisión eso es lo que yo quería hablar muchas gracias a veces por la invitación muchas gracias a ustedes por echarme un saludo para todos los extranjeros que nos están viendo a don Guillermo Lócar a Noelia Rivera a Aurel Linares a Alexander Bedoya a Víctor Garrido a Juan Carlos Granda un saludo también para Armando Rosales Álvaro Díaz un saludo para todos ustedes colegas digamos de la ingeniería muchas gracias a veces estoy a su disposición gracias ingeniero Bautista muchísimas gracias por su excelente exposición a ver si tenemos algunas preguntas aquí todos están agradeciendo si acá hay una pregunta vamos a entrar a ver puede visualizar el chat ingeniero Bautista ahora sí ahora sí muy bien muchas gracias Alfredo por el saludo muchas gracias a Johnny Quiroga Carlos Vargas Miguel Juan Andrés gracias Angelo gracias Vladimir gracias Walter Eduardo veo acá de Jorge los métodos de cálculo mecánicos de líneas de transmisión se hace uso del método de elementos finitos y podría hacerse una comparación sí sí efectivamente ya pasó su consulta no me grabé su nombre sí dentro del trabajo de investigación que quisiera hacer es entrar al análisis de elementos finitos con un grupo de trabajo de investigación con Jorge yo tengo un pequeño grupo de trabajo de investigación que ya vamos a empezar a trabajar sí sí por favor si te conectas conmigo sería interesante si tienes algo al respecto para conversar muchas gracias a David Gutiérrez a Joel Obrera a Alex a Américo a Moisés Gabriel a Briseño Casana a Alcides a Franco Chávez muchas gracias por vuestros saludos más que consultas veo muchos saludos así que la verdad estoy a su disposición tienen mi correo electrónico por favor me ayuden en escribir tengo una gran cantidad de información o algo por el estilo acá veo efecto corona en 500 ya que está construida operación deberíamos incrementar el número de conductores por fase fíjense 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 permítame por favor para el caso del efecto para cálculo para contestar esa pregunta que me parece que me parece muy interesante para cálculo por efecto corona déjenme ver si tengo acá déjenme ver creo que tenía acá campos por ejemplo déjenme por favor por ejemplo por efecto corona 220 kilovoltios vamos a suponer una línea 220 kilovoltios el conductor es de 1.2 centímetros de radio el factor de rugosidad .85 no se olvide que el factor de rugosidad ideal es 1 pero los conductores cableados generalmente tienen menos de 1 está entre 0.85 y 0.87 vamos a suponer que es una zona de lluvia y el número de conductores por fase es 1 el número de conductores por fase es 1 en 220 kilovoltios entonces y acá tengo las tengo que tener de todas maneras las ubicaciones en el espacio las coordenadas muy bien con esas coordenadas yo calculo no se olvide 220 kilovoltios una fíjese 50 o sea a medida que aumenta el nivel del mar las pérdidas por efecto corona se incrementan acá he graficado las pérdidas por efecto corona en kilowatt por kilómetro kilovat por kilómetro a 220 kilovoltios el nivel referencial más o menos porque podría ser aceptable es 4 kilowatt por kilómetro que económicamente hablando no es muy grave pero de todas maneras hay que analizarlo pero este está por encima de 4 por el muy muy lejos entonces que hago ante este diseño que tengo con ese conductor con esa con esas características del conductor con 20 kilovoltios que hago para disminuir corona una buena forma es aumentar el radio aumentemos el radio era de 1.26 que te parece le pongo 1.5 por decir algo 1.5 y lo demás queda exactamente igual al aumentar el radio ya puedes ver que las pérdidas han disminuido es más ya prácticamente ¿no es cierto? a 250 metros sobre el nivel del mar ya casi no hay pérdidas corona o sea el radio juega un papel fundamental es que tú puedes aumentar el radio del cable para esta misma demanda lo aumento por ejemplo a 1.9 o 1.8 no me lejo para ver para ver cómo estoy ahorita termino ahorita termino y finalmente fíjese usted esta línea tiene cero pérdidas corona hasta mil metros sobre nivel del mar y tiene muy bajas hasta mil quinientos metros sobre nivel del mar de modo que si mi línea está prácticamente a nivel del mar el conductor de 1.8 que le pusimos es suficiente desde el punto de vista de las pérdidas transversales pero otro modo de eliminar otro modo de eliminar las pérdidas por efecto corona porque en nuestro caso estas son las pérdidas en 220 tremendamente altas entonces ¿qué te parece en vez de 220? ¿no es cierto? lo bajo a 138 de 220 lo bajo a 138 lo bajo no lo subo lo bajo a 138 kilovoltios y no es 220 todo lo demás igual un conductor por fase mira lo que sucede otra conclusión cuanto menore la tensión si es menos de 220 ¿de acuerdo? la pérdida corona prácticamente desaparece prácticamente desaparece o sea que si tú tienes una línea que tiene pérdidas en 220 lo puedes pasar a 138 pero no te olvides que eso tiene consecuencias ¿qué consecuencias tiene? evidentemente para la misma demanda la corriente aumenta y si la corriente aumenta las pérdidas supongo tú que la corriente se duplica por lo tanto si la demanda la corriente se duplica debido a que has bajado la tensión a 138 las pérdidas se cuadruplican y eso tiene efecto económico además de que tienes que cambiar los transformadores en los extremos ¿de acuerdo? pero otra forma de resolver el problema es no poner un conductor por fase sino dos ahora le pongo dos conductores por fase ¿de acuerdo? con las mismas coordenadas y todo en 220 y entonces las pérdidas se fueron al suelo como puedes ver arriba está 4 las pérdidas se fueron al suelo o sea tú me puedes disminuir corona aumentando el radio del conductor poco a poco poco a poco que parece ser más económico pero resulta que si el radio del conductor hace que estés triplicando ya el costo del conductor de repente te conviene subir de 138 a 220 hay que analizar las consecuencias completas hay que analizar completamente ¿ya? todo esto es lo que yo incentivo a que los alumnos sepan usted ve es por supuesto lo que yo disfruto con los alumnos normalmente en clases ¿ya? muy agradecido muchachos muy agradecido a todos muy agradecido muchas gracias ingeniero muchas gracias marco muchas gracias jenny muchas gracias a todos ustedes un gusto me retiro excelente exposición ingeniero bueno le agradecemos y ahora a todos los participantes y ahora gracias me muchas gracias a todos los participantes que no me me